¡Rápido, querido, es tarde! Sí, sí, ya voy. Vamos. ¿Estás ansiosa? Lo estoy. Lo confieso. Quiero que el resultado sea positivo bajar. ¿Y tú? Yo también. Deberíamos tener un bebé en esta casa, ¿no? Sin duda. Vamos. Vamos. Dejé su programa del día en su escritorio, señor Mehmet. Muchas gracias, Nilay. Por cierto, cancela todas mis citas desde mañana hasta el fin de semana, por favor. Compre un pasaje en avión a París y haz reservaciones de hotel para mañana. Por supuesto. ¿Para cuántas personas? El pasaje es para uno. Pero la reserva en el hotel es para dos. Sí, señor. Que tenga un buen día. ¿Puede ser una casa que no esté muy cerca de París? Sí, sí. No sé por cuánto tiempo nos quedaremos. Está bien. Eh, pero que nadie sepa que he rentado esta casa, ¿de acuerdo? Muchas gracias, señor Fatih. Buen día. Eso es. Sí, hola. Tengo un pasaje de regreso a París para mañana. Llamo porque quisiera cancelarlo. Así es, decidimos extender la estadía. Buenos días. Está bien. Eso será perfecto. Muchas gracias por su ayuda. Gracias. Llega tarde otra vez, señorita Gumus. Sí, voy a devolver las llaves de la casa. No podemos decir que cumpliste la promesa que me hiciste. Pero te tengo buenas noticias. Ayer hablé con Mehmet de esta situación. Y nos va a apoyar. Podemos organizar algo con lo de París. Tú puedes dirigir las cosas allá y yo puedo administrar aquí. ¿Qué opinas? Podemos discutirlo. Pero primero viajemos a París. Quizás las cosas cambien un poco allá. Señor Onur, esto llegó hoy para usted. Gracias, Nilay. Trámite de divorcio. Qué fácil, Pinar. Qué fácil. Buenos días. Buenos días. Onur, te ves muy mal. Creo que necesitas un masaje. Gracias, Nilufer. Pero ahora necesito estar solo. Estás muy tenso, Onur. ¿Qué pasó? Pinar quiere el divorcio otra vez. No puedo creer esto. Simplemente nos vamos a ir a París. Así es. Será un gran viaje. De eso puedes estar muy segura. Eso espero. Ojalá Mehmet pudiera venir con nosotros. Ah, Enjin. ¿Cómo estaba Azumán? ¿Quién? ¿Qué Azumán? La chica que vino ayer. La hija de tu padre. Ah, esa Azumán. Lo siento, mi cabeza está en cualquier parte. Desafortunadamente se presentó algo y tuvo que volver a Izmir. Hola, hola. Hola. Tengo algo que decirles. Tome una decisión. Utilizaremos la mansión como garantía. O Nuri ni Nilufer terminen los trámites hoy. O me arrepentiré en cualquier momento. Hagamos esto antes de que vuelva el abuelo. Bien, Mehmet, tú no te preocupes. Prima, ¿qué es lo que pasa? ¿Recordaste una historia graciosa o algo así? Bueno, planeaba esperar a que la abuela volviera para contárselos, pero no puedo esperar. Estoy embarazada. Oh, qué bien. Es la mejor noticia de esta semana. Felicidades, prima. Estoy feliz por ti. Gracias, estoy muy feliz. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cuántos meses? Poco, un mes y medio. No puedo creerlo.